Pues mira, estamos platicando tanto con la Sedena como el propio gobierno del Estado. Estamos viendo la posibilidad de... Sí, el esfuerzo que se hace en ese desfile no sería como que cancelado, sino más bien pospuesto para que sea fusionado con lo del 30 de septiembre. Porque aquí el desfile de la ciudad de Cuautla de toda la vida es del 30 de septiembre. En algún momento se institucionalizó el ponerlo el 2 de mayo, pero la realidad es que la gente no lo ha tomado como propio. Todo el mundo nos esperamos al del 30 de septiembre. En sí, el año pasado hubo mucha diferencia entre uno y el otro y la gente quedó con excelente sabor de boca, quedó muy entusiasmado. Se habló mucho de este desfile del 30 de septiembre en toda la zona oriente. Entonces, es lo que estamos platicando. Sí se haría obviamente el festejo, pero ya en la noche del 2 de mayo con alguna de las orquestas de la Sedena, de la Guardia Nacional, dependiendo quién puede hacer lo que nos acompañe. Y obviamente todas las festividades de los 72 días. Pero estamos en esas pláticas para ver y estamos también tomando opinión a los ciudadanos a ver qué opinan de que podamos mejor crecer más todavía los festejos del 30 de septiembre.